Él dedica su tiempo a la ganadería desde que tiene memoria. En estas tierras que suman 67 hectáreas, mantiene 173 reces y cumple con sus encargos estatales que para este año ascienden a 23.000 litros de leche destinados a la industria. Sus resultados lo ubican como el primer cienfueguero en poder sacrificar ganado bovino tras entrar en vigor las nuevas disposiciones del país. Bueno, esta medida es muy buena. Llevamos años esperando esto hasta el momento que llegó. Y muy buena medida. Ya por lo menos tenemos el privilegio de podernos comer un animal. Desde el 2019 hasta la fecha, este productor creció en 27 cabezas su rebaño de ganado vacuno. Con el esfuerzo de todos los días, porque la ganadería es diario. Aquí no hay domingo, no hay día que llueve, que no voy a ir, aquí hay que venir. La ganadería es todos los días. Yo vivo dentro de la ganadería. Y este crecimiento que tiene el propietario del rebaño, con más de tres cabezas, tiene derecho a sacrificar un vacuno. Asimismo, como se le hizo al rebaño, se le hace el crecimiento de la vaca. Es decir, que el propietario comienza el 2019 con un total de vacas. Se le suma la conversión, es decir, las novillas que parieron, y se les restan las muertes, sacrificios y hurtos y faltantes de esas vacas que él poseía en el 2019. Y hoy tenemos un crecimiento. Cuando crece en una vaca o más, ya tiene la condición. Es decir, que un propietario tiene que tener crecimiento neto de las vacas y del rebaño. Hoy tenemos 60 campesinos que se dedican especialmente a la ganadería, de 317 asociados que tenemos. Dentro de los 60, tenemos 8 campesinos que tienen hoy condiciones para el sacrificio. Más de 160 productores cienfuegueros cumplen con los requisitos para el sacrificio, consumo o venta de su ganado y se habilitan distintas losas sanitarias para brindar este servicio con costos módicos para los campesinos. Los primeros toros sacrificados en Cienfuegos tuvieron como destino un centro de aislamiento municipal y el consumo de familiares y amigos. La medida pretende dinamizar la actividad ganadera en tiempos donde producir es prioridad. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.